Hay cosas que están bien locutor Me ponen muy nervioso Yo no sé, vos en la primera cita sos nerviosa cuando salís la primera cita? Si, si, no hablo nada No hablas nada? No, contesto ¿Qué contestás? Lo que me preguntan No hablas nada? Soy media aburrida Si, pero sos buena mina Si, si, no voy a decir que soy madre Bueno, está bien, lo hacemos Yo digo que si Bueno, bueno, está bien Vamos a hacerlo No, 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 no Las bolas mil revoluciones Espera, espera, espera Para, 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 perdón Ah, uy, che No, es muy bueno Espera, espera No, vos te tenés que apoyar Es muy fuerte ¿No te gusta? No le gusta, no le gusta A mí me encantó Ah, no le gusta Ya quema ¿Eh? Quema Pero qué pasa A mí me... Le está pasando mal, eh No, no te gusta Pará, yo lo redisfruté A mí me gustó Me movía las cachas perfecto Sí, 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 sí ¿Eh? Sí, sí, sí ?